Esta es la mejor salsa que ha dado Puerto Rico Y que lo diga la gente Timbalero, prepárate Timbalero, no pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Timbalero, que es lo que pasa Pero que mira, 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 Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste Que me iba a poner a gozar Y a vacilar Timbalero, Timbalero Que lo que pasa que estás tan gallego Parece que tú no quieres tocar Ni vacilar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar Y oye la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Eh, que vengan Timbalero Eh, que vengan Timbalero Que vengan a descargar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa Y el sabojo viene atrás Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Eh, la rumba no es como ayer Nadie la puede igualar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y me voy pa' Katanga África ¡Aca que abuelo, pero! ¡Rompe el pellejo! ¡Suscríbete al canal! El tren que cabe en cien Ay, que caben, que caben cien El tren que cabe en cien Cincuenta paraos, cincuenta de pie El tren que cabe en cien Dicen que es lo mismo, pero yo no sé El tren que cabe en cien Oigan, si hay fuego en el 23 El tren que cabe en diez ¿Qué caramba le importa a usted? El tren que cabe en diez Ahorita me voy, me voy, Belén El tren que cabe en diez Que es que caben, caben cien El tren que cabe en diez Oigan, que caben y caben diez El tren que cabe en tres Ay, yo me voy para la luna El tren que cabe en tres Me voy montado en un chuchu tren El tren que cabe en tren Que es rumbero, rumba buena Oigan, el salto me llevo a la morena Que paren la puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Oye, Ruperto Que paren la puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Y que me paren la puerta Que paren la puerta Oye Que paren la puerta Que mujer más linda Que paren la puerta Pero está muy gorda Que paren la puerta Parece una puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Y que me paren la puerta Que paren la puerta Mamita, la puerta Que paren la puerta Y no me lo suyo ¡Dale la cuenta! ¡Que más es el chivo! ¡Que más es el chivo! ¡Muyo que lo llamo! ¡Mandame al chivo en la llave! 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 ¡Ataca Milton Cardona! Decían que no llegaba y aquí llegó ¡Ya trotó! ¡Mandame! Así se toca mi hermano Voy pa' Catanga Voy pa' Catanga